El Museo del Desierto se encuentra listo para investigar el supuesto hallazgo de una osamenta prehistórica en Saltillo. Solo se espera un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que los especialistas paleontólogos intervengan en la construcción de la plaza ubicada en Colosio y Venustiano Carranza, lugar donde surge el rumor de la aparición de huesos de dinosaurio. Sabemos que el INAH realizó un diagnóstico, a nosotros nos hicieron llegar un video. El análisis que hicieron nuestros paleontólogos, de acuerdo a lo poco que pudieron ver en el video, es que son huesos mucho más... son del Pleistoceno, en realidad no son de dinosaurios, son más recientes, digamos. Entonces, no sé, al parecer vieron que podría ser a lo mejor una especie de tipo mamut, pero la verdad es que el INAH es el que está haciendo el diagnóstico del sitio y si el INAH en su momento requiere de un apoyo un poco más específico del museo, nosotros con todo gusto. Y dijo que el equipo de especialistas del Museo del Desierto está listo para cualquier llamado. Bueno, en caso de que el video sea real, porque la verdad es que no sabemos el resultado diagnóstico, el equipo de paleontólogos hace una visita y hace una inspección ya en el sitio, directamente, y pues ya se procede a hacer el levantamiento de los huesos y traerlos al laboratorio, siendo el caso de que el video, repito, sea real. Y es que tanto el Museo del Desierto como el INAH no tiene la certeza de que el video sea real, pues la toma es muy cerrada y no especifica el lugar. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.